En Venezuela, abogados del destituido alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del proceso contra el dirigente opositor luego de que el grupo sobre detenciones arbitrarias de la ONU recomendara al Estado venezolano su liberación inmediata. Además, advirtieron que, al igual que el caso de Leopoldo López, no acatar la decisión traería consecuencias al Estado venezolano. Este sería el segundo pronunciamiento de la ONU a favor de la oposición venezolana en menos de una semana. El pasado 8 de octubre también recomendó la liberación inmediata de Leopoldo López por considerar una detención arbitraria. Venezuela está obligada a cumplir esta recomendación porque viene derivada del ejercicio de derechos contemplados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual es vigente en este momento en Venezuela por la ratificación del mismo y por lo que dice el artículo 23 de la Constitución. Para Patricia de Ceballos, el comunicado emitido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU es un reconocimiento de la violación de los derechos humanos, políticos y civiles por parte del régimen chavista contra la disidencia. Es una luz para cada preso político y para cada preso de conciencia en este país, para los muchachos que tenemos en el SEBIN, en el helicoide, para los muchachos que están en Uribana, para los muchachos que están presos injustamente a lo largo y ancho de nuestro país. Documento en mano, la defensa de Daniel Ceballos solicitó formalmente a la juez que lleva al caso y al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del proceso contra el destituido alcalde de San Cristóbal. Eso debe traer como consecuencia que el Tribunal 15 de juicio emite un pronunciamiento que le corresponde a más tardar el próximo miércoles de esta semana y ahí pues decidirá. Advirtieron además de las consecuencias que traería el gobierno venezolano no acatar la recomendación. Hay un procedimiento de seguimiento dentro de las Naciones Unidas para el no cumplimiento de esas decisiones. Procedimiento de seguimiento que pasa por la comunicación de esta decisión al Consejo de Derechos Humanos, consejo donde Venezuela se sienta y va a tener que rellenar a responder a otros 52 países porque no está cumpliendo con sus obligaciones incluidas dentro del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El pasado viernes el canciller Rafael Ramírez instó a la ONU a no inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela, lo que a juicio de la oposición resulta una contradicción para un gobierno que aspira un puesto en esa institución. Son todos los países del mundo que claramente pues dejan en evidencia que aquí hay una violación flagrante a los derechos humanos y que Leopoldo López y Daniel Ceballos, como también lo es Salvatore Luquece, Enzo Escarano y cientos estudiantes, son presos de Nicolás Maduro, son presos por su discurso. Ceballos enfrenta un juicio por supuesta rebelión civil contra el gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que cumplió una condena de un año de prisión en la cárcel militar de Ramo Verde, por supuesto desacato al no impedir la colocación de barricadas en su jurisdicción durante las protestas estudiantiles antiguo ornamentales que iniciaron en febrero.